Y con este hermoso paisaje que está a mis espaldas, comenzamos una nueva edición de Economía para Todos, su espacio económico y financiero de Panamá. La demanda energética y los cambios climáticos son solo algunos de los motivos por los que se han realizado algunas iniciativas y sugerido propuestas para evitar la escasez de energía en este 2015 y mejorar su generación y transmisión en los próximos años. De inmediato, nuestra compañera Angeliciel nos ofrece un pantallazo de lo que se está trabajando en esta materia. La pasada temporada seca trajo consigo una dura sequía. Esta situación provocó que las autoridades encargadas del tema tomaran una serie de medidas a corto plazo, que nos preparará para este 2015. Además, se estudian nuevos proyectos que le darán un giro a la generación, transmisión y distribución de energía en Panamá. Veamos. A pesar de que estamos en mejor condición que el año pasado, desde el punto de vista de la capacidad de las plantas, no debemos, como decía, bajar la guardia, porque siempre hay imponderables, hay cosas que pueden pasar que no estaban previstas que hacen que la Secretaría haya establecido un programa de ahorro energético con el sector público, haya tomado una serie de medidas para contener la demanda que sabemos que en el periodo de verano se dispara por el calor, básicamente el aire acondicionado es un alto consumidor de energía, de manera que es muy probable que en el periodo seco se den las demandas máximas del año, por esa razón. Pero todo sumado, nosotros pensamos que este año estamos mejor que el año pasado, por lo que le acabo de decir. Sin embargo, queremos hacer un llamado a la comunidad de que no debemos dormir sobre los laureles y estar atentos de lo que pueda pasar, de manera que es siempre conveniente ahorrar energía. La recomendación general es que se mantengan las medidas de ahorro de energía desde el más pequeño hasta el más grande consumidor. Vemos que el panorama para este verano, si bien no hemos, no puedo garantizar 100% de que no habrá problemas, creo que estamos mejor preparados como país para hacerle frente. Ahora, el reto a mediano plazo es muy grande, tenemos que mejorar la productividad, la eficiencia de las plantas, tenemos que ya salirnos de plantas diésel, solamente usarlas para temas de emergencia, la misma del banco, hay que modernizar la planta, irnos a plantas de gas, a plantas de carbón, pero eficientes, de tal manera que podamos no solamente abastecer el suministro eléctrico a toda la población, sino que a precios razonables. Panamá tiene una energía relativamente cara, porque no posee gas, como países como Colombia, Perú y Venezuela, pero está similar a los países centroamericanos del Caribe. El gobierno se encuentra comprometido y ha decidido presentar sus estimaciones y proyectos a distintos sectores. Queremos que existen los componentes para poder convertirnos en un hub energético para la región, para Centroamérica sobre todo, yo creo que no sé qué tanto podemos competir con Colombia, al final de cuentas Colombia cuenta con yacimientos de cobre y de gas importantes, pero sí podemos hacer un hub energético para la región centroamericana, esto es algo que tenemos que desarrollarlo no en dos ni tres años, sino en una visión a futuro, de cómo convertimos esto, así como Tucumán se convirtió en el hub de interconexión aérea que se ha conectado, eso no tomó tres años, eso ha tomado 15 años, pero es una visión que tenemos, de ver cómo podemos desarrollar el país para que se convierta en un hub energético. La matriz energética en Panamá hasta el año 2014 estaba dividida de la siguiente manera, 69% derivados de petróleo, 23% energía hidro, 6% carbón y 3% energía eólica. Se prevé que en los próximos cinco años la demanda energética ascienda de 1,700 a 2,200 megawatts. El gobierno ha estimado una inversión de 5.000 millones de balboas en el sector energético para el próximo quinquenio, de los que 76% son por parte del sector privado y 24% son de inversión pública, logrando cambiar el panorama en esta materia. Con cámara de Arnaldo Fernández, Argel y Izquierd Moleno, Economía para Todos. El precio del petróleo inició su descenso hace ocho meses. Los panameños experimentaron un cierto alivio en el costo de la gasolina. El periodista Alex Góngora nos explica a qué se debe este descenso y si los costos del combustible seguirán disminuyendo. El exceso de oferta global, la disminución en la importación de petróleos y un bajo consumo de hidrocarburos han provocado que hoy estemos viviendo con precios de principios de siglo. La diversificación y utilización de otras fuentes de energía mucho más baratas, las previsiones de descensos del consumo y que a pesar de los conflictos geopolíticos la producción de barriles de petróleo no haya disminuido, ponen el mercado nacional un combustible más barato. No se ha visto una reacción tan rápida, porque todo el mundo está a la espera de ver cómo, con números reales, saca cuál es el balance efectivo que ha tenido en sus finanzas y tomará una decisión, porque dentro de todo esto no hay que perder de vista que tampoco uno puede ni subir ni bajar los precios adecuadamente. Hay un mercado que te dice por dónde deben ir las cosas. Todos yo creo que en alguna medida estamos midiendo nuestra participación de mercado que no se afecte. Y esa es la idea. Yo, mira, no me cabe ninguna duda que aquel que pueda bajar los precios y cree que se puede ganar un pedazo de la competencia lo va a hacer. Aquel que sepa que su competidor está en ese que le subió 20% de la electricidad y a él no le subió y tiene la posibilidad de bajarlo, no te quepa duda de que va a bajar. El otro va a tener que subir. O sea, el mercado te va a dictar. Yo creo, pero yo creo que en este momento digamos que todavía es prematuro para decir que con la baja de los combustibles eso va a tener un efecto directo en los precios del mercado. No va a ocurrir. Honestamente, todavía no. Pero mensualmente el panameño que posee un auto, un taxi o un bus, sí ahorra. Pues el panameño común se está ahorrando una cantidad importante de dinero. O sea, para poner un ejemplo que utilicé en una conferencia que vi hace poco para un, digamos que hace seis meses está el panameño, en promedio en gasolina el panameño común se podría estar gastando alrededor de 100 dólares a precios de esos días. Algunos 150, otros 50, pero en promedio por poner un ejemplo 100 dólares. Entonces el precio de la gasolina ha caído 40 dólares para esa persona que se gastaba esos 100 dólares. Ahora, es muy importante aclarar que este dinero que nos ahorramos nosotros, no dinero que se ahorra el gobierno, que esa es otra otra parte positiva de esto. Digamos que los mercados financieros a nivel mundial a veces son un poco especulativos y se van hacia los extremos. Hay una agencia federal del gobierno americano que ha hecho unos pronósticos para este año donde esperan que el petróleo promedie los 55 dólares el barril y para el próximo año que los promedie a 71 dólares el barril. Ahora nos toca a los consumidores mantener el hábito del ahorro y hacer un uso razonable del combustible. Con cámara de Rodney Reyes, Alex Góngora, Economía para Todos. Pese a que se preveía que el costo del combustible seguiría en descenso o por lo menos estables, este número ha pasado por dos aumentos. Sin embargo, sigue siendo el más barato de los últimos 10 años. Hacemos una pausa al volver. Tenemos información sobre la unidad administrativa de bienes revertidos y su estrategia de mercadeo para promocionar las áreas revertidas. Y para usted, contribuyente, la dirección general de ingresos anuncia las fechas en la que usted puede hacer sus pagos. Ya volvemos.